Ocho empresas son reconocidas como referentes en la equidad de oportunidades. La Fundación Mafreguanarteme ha distinguido a estas compañías participantes en su proyecto social de empleo por su labor en la contratación de personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental o desempleadas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la vicepresidenta de la Fundación Mafreguanarteme, Isabel Suárez, destacan esta jornada. Son conscientes de la necesidad de avanzar en propuestas que consigan esa sostenibilidad social absolutamente necesaria e imprescindible avanzando en la igualdad, en la integración social y constatar esta realidad y ver cómo llega con tanta ilusión. Para la Fundación hoy es un día realmente importante. Entregamos estos reconocimientos a empresas y a entidades canarias que están firmemente comprometidas tanto con la creación de empleo que es tan necesario para nuestra sociedad como con la integración de las personas con algún tipo de discapacidad. Taco Bell, Scooters Pizza Factory, Ibiscus Hotels y Dreamplace Hotels & Resorts recibieron los premios en el programa Juntos Somos Capaces, mientras que en Accedemos al Empleo los ganadores han sido Incendia Ecological Systems, Optimiza y HMS Intelligence. Estos galardones valoran el buen hacer de profesionales como la CEO de HMS Sila Trujillo y la responsable de la cadena hotelera Dreamplace, Tamara Martínez. Una gran ayuda para el fortalecimiento de nuestra empresa y para crear también más puestos de trabajo en nuestra organización. Nos encantaría que estuviese normalizado y que no hubiese ni siquiera que normalizar. Con lo cual encantados, encantados de colaborar con AFES desde hace casi cinco años y estamos, que no nos lo creemos. Un total de 130 personas se han beneficiado del proyecto social de la Fundación, cuyos programas destinados a personas con discapacidad en Canarias han posibilitado el acceso al mundo laboral de más de 250 trabajadores desde 2018.